MOTOCICLISMO Me llamo Oide Martínez Núñez y soy un apasionado piloto en motociclismo. Soy de Noaim, Navarra. Desde que tengo memoria, las motos y la velocidad han sido mi gran amor. Comencé a dar vueltas en una moto a la temporada de tres años y a competir a los siete. Desde entonces, mi sueño ha sido convertirme en un campeón, inspirado por mis ídolos del motociclismo. Mi camino en el mundo del motociclismo ha estado lleno de emociones. He participado en diversas categorías del motociclismo nacional, desde en Minimotos hasta Supermotard, SX65 y SX85 y en Superdesport 300. He tenido el honor de ser campeón y subcampeón de España en varias ocasiones y he vivido momentos inolvidables, como subir el podium en el mítico circuito de Jerez. En 2013 me propuse el desafío de competir por el título de campeón de la Copa de España de Superdesport 300, una de las categorías más emocionantes y competitivas del motociclismo nacional. Fue una temporada intensa, enfrentándome a pilotos rápidos y experimentados, pero con perseverancia y logrando objetivos me proclamé campeón de España de Superdesport 300, haciendo realidad un sueño. Ahora, en 2024, estoy listo para nuevos desafíos y para seguir creciendo como piloto. Mi sueño es competir al más alto nivel y llegar al campeonato mundial de motociclismo. Sé que el camino no será fácil, pero tampoco imposible. Con trabajo duro, constancia y humildad, creo que todo es avanzado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque estoy buscando socios que quieran formar parte de mi equipo. Si te interesa promover tu marca, formar parte de este equipo, podrás disfrutar de muchas ventajas, entradas, mutaciones y beneficios viscales por tu patrocinio. Estaré encantado de compartir más detalles sobre el proyecto y juntos llegar muy lejos. Agradezco tu intención y confianza. Nos vemos en los circuitos, siempre a tope. ¡Gas!